Vamos con el segundo video el cual consiste en entrenar nuestra voz Bueno, entrenar un programa con nuestra voz para que pueda sacar toda la información o las características que tiene nuestra voz para que después emita una voz con las mismas características acercándosele demasiado a nuestra voz Para este ejercicio utilizaremos 5 librerías que son muy importantes El spici.io para poder leer archivos de voz La librería HMM o modelo de Markup Para la transición de los estados a través de los archivos cuando están leyendo poder sacar la información Python Speech Fissure Para poder obtener todas las características del audio y poder entrenar nuestro modelo Job Live Más que nada es un conjunto de herramientas o librería que permite guardar toda la información que sacamos con el Speech Fissure en memoria en caché Para después que sea computalizada y poder procesar esos datos de manera paralela Después ocuparemos el ArcParse para poder hacer configuración de lectura de archivos También utilizaremos una sexta librería que es la voz que ayuda a interactuar con el sistema operativo Más que nada para el direccionamiento de archivos para lectura y escritura de los mismos Muy bien, muy bien Para agilizar el video ya tengo el código preparado Lo único que hay que realizar aquí es la explicación del mismo Muy bien Como les había mencionado Aquí creamos una función Esta función se va a encargar de establecer todos los parámetros de entrada que va a tener nuestro archivo y en caso de que pues el archivo que tratamos de leer no sea del tipo de archivo que se necesita va a emitir un mensaje Aquí pues se configuran los mensajes más que nada y los parámetros de entrada y aquí vamos a asignar ya los valores creamos una clase HMM Trainer en la cual se va a ejecutar todo el entrenamiento del reconocimiento de voz pues una función la cual se va a mandar a llamar a sí misma y va a traer como como atributos o como campos el modelo el nombre del modelo el número de componentes aquí pues es aleatorio a conforme los tipos la cantidad de archivos que vaya a leer yo le puse 4 porque son 4 archivos los que se crearon la covarianza el tipo el tipo de covarianza es un tipo de dato que tú le quieras poner y el número de iteraciones que va a tener el entrenamiento en este caso mil entrenamientos pues aquí le seteamos el nombre del modelo pues cuánto ¿cómo se va a llamar? pues como lo pusimos aquí aquí la cantidad de componentes el tipo de covarianza el número de iteraciones e inicializamos un arreglo de modelos el cual se va se va a ir llenando a conforme las iteraciones primero que nada pues checamos que realmente exista este modelo si existe pues va a proseguir de forma normal al modelo se le va a setear todas las propiedades que se mencionaron aquí arriba en caso de que no pues significa que es un tipo de dato o tipo de modelo que no corresponde a este después pasaremos a crear una función de entrenamiento esta función de entrenamiento ¿qué es lo que va a recibir? va a recibir los datos o las características que vamos a sacar con el Python Speech Fissure y se van a agregar al modelo después vamos a crear una función el cual se va a encargar de recibir todos los datos para hacer una puntuación de cómo ha ido evolucionando esos mismos datos ahora creamos una variable en la cual vamos a mandar a utilizar nuestra función que ya declaramos con los con las propiedades de los campos que seteamos y un input folder para poder entrar a ese folder el otro arreglo para poder setear los modelos a como vayan aprendiendo después lo que se realiza es una iteración del directorio de la carpeta en la que nos encontramos si existe un subfolder pues vamos a entrar si no pues vamos a seguir en el mismo folder después lo que vamos a tratar de hacer pero primero que nada hay que inicializar variables las cuales vamos a utilizar después para poder meter todos los datos en las funciones de entrenar datos y del modelo después que ya estamos en la carpeta con este nos redireccionamos hacia la carpeta raíz donde se encuentra nuestra ruta después dentro de esa ruta a la que ya nos dirigimos vamos a hacer un for y vamos a listar todos los archivos que tenemos en esa ruta pero solamente nos van a interesar los que tengan la extensión .wav ya que es el tipo de archivos de audio que nos interesa leer a nosotros después de eso vamos a leer ese archivo vamos a guardar el pack del archivo y otros datos como la frecuencia que tan alto es la frecuencia que tan alto los gigahertz y el audio como se escucha y va a ser leído en el pack de donde lo sacamos después cabe mencionar que este audio o estas características que va a sacar del audio es el audio que nosotros creamos a partir de nuestra voz todavía no pasamos características ni entrenamos ni nada aquí seteamos las características de nuestro audio a esta variable después que checamos nuestro array que va a contener todas las características de cada una de las iteraciones pero es muy importante checar que si no tenemos si no hay nada en el arreglo significa que no se ha corrido ninguna iteración por lo tanto tenemos que setear nuestras características le seteamos nuestras características en caso de que no de que sea diferente de cero le agregamos al array las características el valor que ya traemos y las nuevas características y nuestras características y le metemos la etiqueta append o la la propiedad label perdón imprimimos la figura para ver como es que se muestran los datos como es que están siendo representados después creamos nuestro objeto de la clase que tenemos aquí arriba la cual tiene el método entrenar y el otro método que es la que realmente nos interesa el método entrenar el método entrenar del objeto HMM trainer lo que va a recibir es nuestro arreglo de datos el cual le seteamos nuestras características de nuestro primer audio y de todas las iteraciones de cada uno de ellos después lo metemos a un modelo para que sea representado no lo desplegamos y por último se guarda en un archivo para poder hacer la comparación entre nuestro audio y el audio que surgió después del entrenamiento que le dimos el cual tiene que asemejarse lo más posible a nuestra voz D